Forest, Stay Focused, Forest, Stay Focused es una aplicación de productividad que te ayuda a mantenerte concentrado y a evitar distracciones en tu dispositivo móvil. La aplicación utiliza una técnica de gamificación. Cuando deseas concentrarte en una tarea, plantas un árbol virtual que crecerá mientras no utilices otras aplicaciones en tu dispositivo. Si te distraes y abres una aplicación no permitida, el árbol se marchitará. El objetivo es cultivar un bosque virtual y mantener tu enfoque en tus tareas importantes. Gracias por ver el video.